A veces es porque, a veces es porque, a veces es porque, el amor es 50 3. A veces es porque, a veces es porque, a veces es porque, a veces es porque. ¡Argentina! ¡Campaya es 30! ¡El amor son 4! ¡El amor y verdad son 4! ¡Suscríbete al canal! 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 lo tenemos aquí al Duki este este Bad Bunny todo esto son los que nosotros hermanos sabes que pasa cuando tu corres y tu corres solo hermanos cuando miras para atrás y no hay nadie empiezas a andar y de andar te sientas y de sentarte te mueres y esta gente tu lo escuchas y dices o es tus cojones sabes y te dan ganas de hacer cosas cuando no hay nadie en España todo es bifeo y gilipolleces y no se que no hacen nada porque ya te cansas sabes yo se lo dije yo se lo dije a Duki y ya lo sabes que yo me alegro un montón de que haya chavales nuevos con sonido tan fresco tan guay tío porque me da más ganas de hacer música porque tú sabes que en España como está la cosa tío que uno no sale con el otro y estábamos ya amargados de peleas y de historias tío teníamos ganas de hacer música y de crecer como artistas tío y de juntarnos con Peña Buena tío y estamos muy contentos tío o sea los que destacan son los argentinos más que nada en España no hay mucha cosa más que la que somos nosotros los cuatro grupos que somos no hay nadie que yo pueda decir que locura hay gente buena tampoco ahora voy a sacar aquí a medirme la polla con nadie pero claro que hay gente buena todos son buenos por eso estamos ahí pues guapos no estamos porque guapos no somos ninguno pero estamos ahí porque somos buenos pero como ninguno se lleva bien con nadie es un aburrimiento tío lo que mola es juntarse a hacer música como hacen Duki como hace las generaciones claro eso mola pero en España no se puede hacer porque somos todos gilipollas entonces pues si me puedo hacer colega de Duki o del otro y hacer música guapa pues de puta madre tío bien genial por último si pueden mandar un saludo ahí a la gente NSZ un saludo para toda la gente de Argentina ¿cómo han hecho llamas? NSZ muchas gracias por todo nos vemos pronto y eso y alial hijos de puta un saludo para todos el amor es pico 3 loco no droguéis si se drogáis hacedlo con responsabilidad que la droga no es para dorgarse cada día loco y el demonio y Dios eres tú no existe y la tierra es plana acordaros de esto la tierra es plana como una tortilla de patata y una pizza nos vemos muchas gracias chau